Hola a todos, soy el Dr. Milko Garcés, cirujano oncólogo de la Clínica Montesur. El día de hoy vamos a hablar acerca del mapeo corporal total, tal como vemos aquí en pantalla. ¿Qué cosa es? Es una técnica innovadora que se utiliza para crear un mapa detallado de toda la superficie de tu piel utilizando fotografía digital. Mediante cámaras de alta resolución se toman fotografías de todo el cuerpo, capturando cada lunar, mancha o cualquier otra característica de la piel. ¿Para qué sirve? Sirve para detección temprana del cáncer de piel. Al comparar las fotos realizadas en diferentes momentos, se puede identificar cambios en los lunares o la aparición de nuevos lunares, lo que permite detectar el cáncer de piel. Sirve para prevenir el cáncer de piel. A veces resecamos lesiones que no son malas necesariamente, pero pueden ser premalignas. ¿Cómo se realiza? Preparación. Antes del procedimiento, es importante no aplicar cremas, lociones, ni maquillaje en el cuerpo, ni en la cara. La toma de las fotos. Se utiliza una cámara especial, tal como estamos viendo aquí, para poder capturar imágenes de alta resolución de todo el cuerpo. Luego, cuando nosotros encontramos alguna lesión sospechosa, la marcamos, y luego hacemos un análisis de estas lesiones una por una, pasando por un software especial en donde se comparan las fotos con un banco de datos, o un banco de fotos de más de 100.000 fotos, y utilizando una inteligencia artificial, nos ayudan a poder resolver o definir qué lesiones son de alto riesgo o podrían ser cáncer. También nos ayuda para poder hacer un seguimiento, es decir, nosotros vemos una foto inicialmente, y la comparamos con la foto del siguiente año. En esta foto estamos viendo una secuencia de una paciente que tiene múltiples lunares, tiene un síndrome de nebus displásico, y estamos comparando año a año cómo van cambiando los lunares. ¿Qué beneficios tiene? Básicamente es una detección temprana del cáncer de piel que cada vez está en mayor aumento. Nos da una tranquilidad de saber que tenemos una buena evaluación, y estamos siempre ayudando a la prevención del cáncer. ¿Quiénes deben realizarse un mapeo corporal? Básicamente en el Perú, que es el país con el índice de radiación solar más alto. Todos estamos expuestos, todos tenemos riesgo, por lo tanto, el 85% del cáncer de piel está asociado a la exposición solar. Pero especialmente se recomienda a aquellos pacientes que tienen una historia familiar de cáncer de piel o de melanoma, aquellos pacientes que tienen muchos lunares, aquellos pacientes que trabajan en el sol, que tienen piel clara o ojos claros y que no se pueden broncear.